Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay, y aquí vas a poder escucharlas cada día, martes 1 de octubre, episodio número 452, titulado Deberías, sintonía, y comenzamos. ¡Muy buenos días! Ya es martes, ya es octubre, comenzamos el antepenúltimo mes de este año, bueno, de este año y de todos los años, porque octubre es el mes 10 y espero que tengas un mes tal y como indica su número, un mes de 10, que te vaya muy muy bien. Hoy he titulado el episodio Deberías. ¿A quién no le han dicho alguna vez deberías hacer tal o cual cosa? O también eso de lo que deberías decirle es esto. Es muy fácil aconsejar y opinar sobre la vida de los demás, cuando cada uno de nosotros sabemos realmente cómo es nuestra vida y qué nos ha llevado a esa situación, y por qué hemos reaccionado así. Pero desde fuera se ve todo, como decía antes, muy fácil. También, seguro, que alguna vez te has visto siendo tú, quien dices a otra persona lo que debería haber hecho o dicho. Es verdad que en ocasiones esto sucede de manera bienintencionada, pero también las hay en que no es así, en que nos ensañamos o se ensañan con nosotros. Y parece que la vida de esas otras personas o de las nuestras es todo un error y que no sabemos o que no saben qué hacer o qué decir. Y creo que cuando sucede esto hay que pararlo. Este deberíamos es casi siempre como reacción a un acto pasado en el que ya nada podemos hacer, en el que la persona no ha actuado de la manera que creía correcta o que se siente dañada. Y esta persona hace como de juez y toma parte la vida de esa persona que le escucha y en ocasiones le está invitando a actuar de una u otra forma contra una tercera persona que no está presente en la conversación. Sería bueno que cada vez que escuchásemos ese deberíamos en boca de otros que parásemos y reflexionásemos si no sería mejor aceptar las cosas tal cual sucedieron y tratar de aprovechar esa experiencia para crecer por nosotros mismos o que esas personas crezcan por ellas mismas sin que otra persona tenga que decirle o tenga que decirnos lo que deberíamos hacer. Esto pasa con los hijos en muchas ocasiones y les decimos lo que deberían hacer, pero nos olvidamos que siempre es según nuestra experiencia de vida y tratamos de marcarles el camino y si tratamos de marcarles el camino según nuestras experiencias no descubrirán sus propios caminos y no crecerán de la misma manera, pues tus errores te sirvieron para aprender, por lo tanto deja que otros se equivoquen para que aprendan. Dejemos que cada uno tome sus decisiones y si nos piden opinión puede que en vez de decirle deberías podríamos invitarle a que busque en su interior y aunque le cueste sacar de su interior lo que verdaderamente le gustaría decir o hacer, tratar de no influir y facilitarle ese camino para que llegue a ese fondo y no que lo hagamos sentir como que es inferior o incapaz con ese duro y catastrófico a veces deberías. Bueno, pues hasta aquí la reflexión de hoy, la reflexión de este segundo día de la semana, de este primer día del mes de octubre. En mi página web alvarorroa.es puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí y por supuesto enviar audios con buenas noticias de tu vida. El libro Ni un minuto más lo tienes a un solo clic en la nota del programa. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por tus valoraciones, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva. Es lo que hace que sigamos expandiéndonos. Nos encontramos mañana miércoles, es día de leyenda y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Gracias!